Al describir su situación, Leidy explicó que ayudaba como cocinera en una empresa familiar, pero que hace unos cuatro meses empezó a adelgazar y sentir mareos, por lo que decidió practicarse un chequeo médico resultando con leucemia. Ahora mismo la enfermedad está en tapa de remisión, ya me han dado 12 quimioterapias. La joven expresa su deseo de seguir viviendo y llevar una vida normal junto a los seres que ama, manifiesta que quiere encontrar la ayuda para poder costear el tratamiento de la enfermedad. El costo es muy elevado, estamos hablando que según cotizaciones de diversos hospitales en Estados Unidos, oscila entre 875 mil dólares y un millón 500 mil, dependiendo del tipo de trasplante. Entonces, mi familia no cuenta con los recursos para costear dicho monto. Los médicos que tienen su caso en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter le han explicado que esta es la etapa ideal para recibir un trasplante de médula. Mis doctores han repetido nuevamente la biopsia a ver si antes de hacer el trasplante es necesario darme otras secciones de quimio, pero realmente ellos me han dicho que es la etapa ideal, la remisión para hacer el trasplante de médula. Ogando Peña reside en la calle Libertador número 31 del sector El Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste. Todas las personas interesadas en ayudar en este caso pueden colaborar haciendo su aporte mediante la cuenta 792-76963 del Banco Popular o llamando al teléfono 849-637-175. Miguel Martínez, Informativos de Landillas. Gracias por ver el video.